Cumbia Quiero vivir a tu lado y seguir juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti es mi más grande ilusión Y viviremos felices los dos en un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mi, yo no te puedo mentir Si mi cariño ya te consagré, mi promesa cumpliré Este cariño no se vuelve a dar, nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos en un solo corazón En un solo corazón Entre la escala, Gabi y su chaparrito, el chamaco Domínguez Quiero vivir a tu lado y seguir juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti es mi más grande ilusión Y viviremos felices los dos en un solo corazón En un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mi, yo no te puedo mentir Si mi cariño ya te consagré, mi promesa cumpliré Este cariño no se vuelve a dar, nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos en un solo corazón En un solo corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!